¿Aburrido? Olvídate de los mismos juegos de siempre. Diviértete con Vitell Arcade, la nueva plataforma de Vitell donde ganas jugando. ¡Qué chévere! Ingresa a arcade.vitel.com.pe y disfruta de los juegazos que tenemos para ti. ¡Con nuevos juegos todos los meses! Gana monedas jugando sin consumir tus megas. Además, suscríbete a la versión Premium. Juega sin límites y gana más monedas. También gana megas al completar los desafíos diarios. ¡Azum! ¡Por lanzamiento el primer mes es gratis! ¡Suscríbete ya a cualquier paquete! Próximamente tendremos la tienda de regalos Vitell con increíbles premios. ¿Qué? ¿Premios? Sí, podrás cambiar tus monedas por los premios que quieras. Laptops, celulares y mucho más. ¡Habla bien! Así que ve jugando y juntando todas las monedas que puedas. ¡Gana jugando con Vitell Arcade!